No viva, no viva, no viva, no viva, no viva, no viva ¿Cómo, cómo bien? En segundo Bueno, en primer lugar Gracias, gracias de corazón Por el apoyo Por los que estáis aquí Por los que nos apoyaron a lo largo de toda la temporada Los que estuvisteis en Sevilla La verdad que los sentimos muy cerca Desde que nos llegamos al estadio Hasta ahora La verdad que ha sido una temporada maravillosa Inolvidable He podido Compartir con los jugadores Experiencias de lo que era ganar un título aquí en Valencia Y la verdad Ahora poderlo vivir en primera persona Junto con mis compañeros Es algo maravilloso y eterno Y bueno La verdad que La verdad que bueno Llevo cinco años aquí Momentos no tan buenos Y la verdad que poder terminar esta temporada El centenario con el título Es un honor Y es un orgullo para mí La verdad que muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el título Gracias por ver el título Gracias por ver el título